¡Aleluya! Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá A pan y todo trabajo para mí terminará Cuando Cristo venga a su reino me llevará Cuando Cristo venga a su reino me llevará Ya no me importa que el mundo me desprecie por dos pies Pues ya no soy de este mundo, soy del reino celestial Yo solo espero ese día cuando me levantaré De la tumba fría con un cuerpo inmortal De la tumba fría con un cuerpo inmortal Pronto será rato de la iglesia Él viene pronto Solo prepárate Entonces hay triunfante victorioso Lo aceptaré A Jesucristo en las nubes cada cara le veré Ahí no habrá más afán Ni tristeza para mí Con los redimir Con los redimir Al cordero a la pared Ya no habrá más afán Ya no me importa que el mundo me desprecie por dos pies Pues ya no soy de este mundo, soy del reino celestial Yo solo espero ese día cuando me levantaré De la tumba fría con un cuerpo inmortal 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 No somos la nuestra tierra Ahí hay en el cielo que en Dios su palabra No fue hecho de mano Esa eternidad fue hecho por Dios Aleluya 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 Gracias.